Desde el nuevo alto de la magistad de todos los sueños, ya un pobre ser cualquiera es contente no mi aroma, mi alivio es mi consuelo. Y ahora en la jornada, la gente desentrada, la atención es blanda despadecida, y la sublimina. Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brindas, al viento y al sol. Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brindas, como las leves brindas, como las leves brindas. Se apresan vomitándose a ti mismos, encerrados en nosotros mismos. ¡Gracias! 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 En los labios de la muerte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!